Y a bailar ya dicho Y es el orgullo mojaqueño Tierra mojada Y el orgullo Y el orgullo ¿Qué tal mi raza? Nos encontramos en Hierbelagua, Oaxaca Mire Nos encontramos en Hierbelagua, Oaxaca Es un paraíso Acá Como unas hora y media de Oaxaca Mire Toda la La gente Bañando aquí en este hermoso Lugar Aquí andamos en Hierbelagua, Oaxaca Aquí nos encontramos Grabándole Mucha influencia turística Muchas personas Bañando, disfrutando Mire Aquí en este bello lugar de Hierbelagua Ya ahorita que Ha pasado el Todo santo Y pues es fin de semana Toda la gente Anda Disfrutando De esta Belleza natural Mire Muchos extranjeros Muchos locales Aquí en Hierbelagua, Oaxaca Disfrutando De estas bellezas Naturales Aquí En Hierbelagua, Oaxaca Mire Este es el El bello lugar Por el cual Se llama Hierbelagua No quiere decir que sea agua caliente Es agua fría Pero pues es la La forma en que el agua está Está brotando Mire Aquí están haciendo Toda esta parte de aquí Prácticamente es pura Pura roca, ¿no? Pura roca Y alcanzan a ver, miren El agua está brotando aquí Nace sobre la misma roca Y miren Todo esto es pura roca Todo, todo, todo Todo esto es roca Y ahora le vamos a mostrar Que De ese nacimiento Que les mostré allá De ese nacimiento Sale El agua de este lugar Mire Aquí sale el agua, miren En este lugarcito Esta agua viene De De allá arriba Y pasa Sobre este Sobre este pequeño canalito Este canal Va a alimentar A esta Alberca natural Toda el agua Que está aquí Viene de este pequeño canal Que ven aquí, miren Aquí Aquí va el canal Aquí empieza a brotar Y esta agua Viene de allá De este cerco Metálico No le sabía Hasta que una amiga Me dice Viene de acá Óscalo aquí Miren Este es otro nacimiento Este nacimiento De agua Es el que alimenta Esta alberca De acá abajo A este se le debe El famoso Llamado lugar De hierve al agua Es increíble Entre las rocas Es el agua Están haciendo Miren nada más Estamos aquí En la roca Apreciando esta hermosa vista Este hermoso paisaje El calorcito La gente es feliz Es un bonito sábado Disfrutando Disfrutando del ambiente hermoso Que se vive aquí En el hierro del agua Oaxaca Acá miren Acá está otra Un nacimiento de agua Aquí el agua Nace Enfrente De esa roca Que está allá Y aquí Los visitantes Los locales Pueden venir A refrescarse Miren Miren Así están las cosas Acá Con esta hermosa Vista Este gran aire Como les he comentado Realmente Pura piedra Pura piedra Es ahí Donde están los nacimientos De agua Es lo maravilloso De la naturaleza Que nos puede regalar Gracias Miren Toda esta belleza Y aquí Vamos a ver Ahí va Y si no voy a gritar de que si va eh el aire esta hacia alla donde va a volar hey, fíjate de Renata y 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 aquí vamos bajando vamos a ver que tal esta la piedra de la cascada petrificada para donde primero vemos wow miren que belleza que belleza seguimos seguimos bajando al parecer ya miren llegamos por poquito y llegamos la cascada petrificada cuidado miren estamos aquí en la parte baja de la piedra miren estamos en hierve el agua miren miren aquí que belleza miren que belleza natural vamos a pegar a la naturaleza que belleza miren y y y y y estamos en la parte baja ya bajamos ya nos encontramos acá para apreciar esta hermosa roca petrificada 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 porque el salimiento escurría mucha agua y pues el agua con muchos minerales y por eso es la forma que tiene la piedra la roca y es hierro el agua y y y y y